Un guinda siempre es grande Yo trabajé como coche del equipo de automateros cuando estuvo Vinicio García de manejador ya estando yo fuera de actividad y desde entonces he venido pero estuve yo jugando profesionalmente digamos como más de 20 años o sea que a mí me tocó cuando este estadio que fue para el año de 1948 o sea la cuarta temporada de la liga de la Costa del Pacífico porque anteriormente se jugaba en el estadio de la Guasa pero jugando pues de 148 y hasta la fecha Un recuerdo muy bueno yo cuando después de la liga de la Costa hubo un receso y se inició una liga se llamaba la liga del noroeste y estando jugando contra Tepic me tocó venir de emergente y de un home run para ganar el partido yo vivo en la calle Colón pegado al debate y de ahí del home play de ahí y de ahí hasta la Colón me llevaron los nombres ese recuerdo ese recuerdo lo tengo que que no se me olvide y la gente todavía lo recuerda o sea que ya son los aficionados que están eran chamacos en aquellos años ahora ya son personas adultas y cada vez que los encontramos así se recuerdan ese partido un guinda siempre es grande